Señores y embajadores que se reúnen y que hoy están debatiendo el drama venezolano, vean esta resistencia, ancianos, niños, mujeres, jóvenes, que a pesar de lo que vivieron el jueves pasado, donde se metieron en sus hogares, han salido nuevamente y estamos unidos, porque estamos claros que aquí hay una sola solución al drama venezolano. La dictadura tiene que salir e iniciar la transición. Por eso aquí se acabó el tiempo de diálogos, de discusiones, de debates. Señores de la OEA, Venezuela necesita una solución ya. Cada día, cada hora que pasa, se nos mueren niños porque no tienen medicina, porque no tienen comida, por la violencia paramilitar desatada y por esta represión que aquí en esta esquina ustedes acaban de sufrir. Aquí estaban mujeres, ancianos, niños, pacíficamente reuniéndose y llegó la Guardia Nacional lanzando sin límite, sin piedad, bombas lacrimógenas. Escúchenlo bien, hoy son 80 días de rebelión cívica nacional y seguiremos en la calle hasta lograr un solo propósito, la transición a la democracia, la salida de Maduro del poder.